Continuamos, continuamos con más temas, compañeros, seguimos complaciendo Y esa chica del golo Ánimo Es el mi huicho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo, uh Sabor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo, uh Y échale al destino Mambo, uh Mambo, uh Mambo, uh Mambo, uh Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Mambo, uh Mambo, uh Mambo, uh Mambo, uh Mambo, uh Mambo, uh Mambo, uh